Tengo una flor que es para ti, con mucho amor. Canto para ti esta canción. No sé cómo describir tanta belleza, si en realidad admirarte, a mí nada me cuesta. Me vuelve loco tu sonrisa y tu mirada, las palabras de tu boca, aunque no me digan nada. Esto no es normal, ni siquiera me has besado y ya me tenés tan mal. No sales de mis pensamientos, estás en todos mis momentos. Por más que no quiero pensarte, siempre vuelvo a recordarte. Tan solo un beso es lo que quiero, pero al rechazo tengo miedo. Deja mostrarte lo que siento, te juro que es sincero. Con mis palabras no quisiera asustarte. Por más que no quiera pensarte, siempre vuelvo a recordarte. Tan solo un beso es lo que quiero, pero al rechazo tengo miedo. Deja mostrarte lo que siento, te juro que es sincero. No, 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 no. Quiero que sepas que siempre cuentas conmigo No espero nada de ti, simplemente ser tu amigo